Música Hola amigos y amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes, su amiga Sofía Peña. Hoy vamos a preparar un plato típico de la costa ecuatoriana, a pedido de uno de mi fama. Corbichas de pescado, vamos chicos. Música Vamos a necesitar dos verdes o plátano, sal al gusto, pimiento, cebolla colorada o perla, hierbita o dill, puede usar cilantro, un cuarto de maní, ya molido o mantequilla de maní, aceite, achote, ya que tengo el achote disuelto. Para aquellos que están fuera del país y no pueden conseguir el achote, lo puedes hacer con papicra. Y esta papicra no tiene sabor, solo le va a dar el color al verde. Aquí yo tengo una libra de pescado, ustedes pueden usar el pescado, el dorado o también puede ser albacora o puede ser también otro tipo de pescado que a ustedes les agrade, pero siempre que sea fileteados. Lo voy a hacer con dos tazas de agua porque es fileteados, pero si usted tiene el pescado en trozos, usted le pone más agua donde cubre el pescado. Ahora le voy a poner sal al gusto, porque en esta misma agüita vamos a usarla para cocinar el verde o plátano. Vamos a usar un solo verde para cocinar. Ahora lo llevo al fuego, luego lento lo vamos a poner porque el pescado está fileteado. Lo dejamos cocinar solamente por 10 minutos porque no queremos que se nos vaya a deshacer el pescado. Mientras se cocina el pescado, de los dos verdes que yo tenía, vamos a rallar un verde, porque vamos a necesitar en esta masa un verde crudo rallado y un verde cocinado. Siempre levantamos con la punta del cuchillo la cáscara del verde o plátano. Una vez que está aflojado, solo la abrimos de esta maleta. Pocamos el lado más fino, el que tiene esos orificios, de esta forma, ¿ves? Comenzamos a rallarlo. Siempre tenemos que estar atentos, que no nos vayamos a rallar el dedito. Tenemos que revisar todo y lo vamos a retirar. Retiramos el verde rallado. Esperamos que se nos cocine el pescado, porque en esa agua vamos a cocinar el siguiente verde. Hacemos el mismo proceso. Cortamos las puntitas. Cortamos con la punta del cuchillo. Cortamos en dos. Esperamos que esté ya el pescado para cocinar el verde. Mientras tanto, vamos haciendo el refrito. Como es grande, yo lo voy a partir en dos. A los cinco minutos vamos a revisar cómo va nuestro pescado. Le falta un poquito. Cocinamos por cinco minutos más. Nuestra cebollita limpia y vamos a comenzar a picar. Vamos a hacer un refrito. Lo vamos a cortar de esta manera. Para después hacerle un cuadrito chiquitito y picamos. Siempre ponemos la manito a un lado para que no se nos salga del barco. Para que la cebolla no nos haga llorar, mejor hay que tener una cebolla en la nevera. Lo retiramos y lo ponemos en el recipiente. Ahora vamos a picar el pimiento. Siempre tira para que se nos haga fácil. Si no lo hacemos bien menudito, bueno, así tiene que quedar ya picadito. Ahora cortamos las hierbitas. Bien menuditas. Ya pasaron los diez minutos. Ahora sí lo vamos a sacar. Así lo estamos sacando delicadamente para usarlo en trozos. Lo dejamos separado aparte. Para que se cocine más rápido, como el verde es grueso, lo vamos a dejar en dos partes. Porque igual lo vamos a majar a la olla. En la misma olla. Cocinamos el pescado, vamos a cocinar el verde. Ya, ahorita sí ya está. Ya cumplimos los diez minutos y ya está. Así, ya está suave. Hagamos y lo dejamos afuera que se nos refresque. No es que esté frío para poderlo majar. Ya se refrescó un poco el verde, lo voy a majar. Antes de que se nos enfríe. Majamos todo el verde. Todo el verde sin que nos quede grumo. Ahora sí la vamos a mezclar con el verde crudo. Vamos, le vamos echando y vamos revolviendo. El verde crudo con el cocinado es para que la masa se haga consistente y en el momento que usted lo vaya a freír, no se nos vaya a abrir. Ahora ustedes tienen que ver, probar o no, si está la sal a su gusto. Hacemos estos huequitos para que se nos penetre el hachote. Ponemos el hachote para que no se nos quede negro el verde. Lo dejamos a un lado. Ahora vamos a hacer nuestro refrito. En un sartén precalentado vamos a poner el aceite. Una cucharadita. Le vamos a poner el refrito. Lo revolvemos hasta que cocine. Por unos 3-5 minutos para que cocine bien. Pero le vamos a poner el hachote o la papita, solo para que dé el color. Como está en temperatura bien baja, ahora le vamos a poner el maní a cocinar también de una vez. No tiene que quedar muy aguado. Tiene que quedar una contextura suave. Si usted ve que no afloja un poquito, podemos disolver el maní con el agua del pescado. Un poquito, le vamos a echando un poquito a poco para que se vaya aflojando. Lo retiramos del fuego y lo dejamos que se enfríe para poder armar nuestro corbiche. Primero hacemos una bola. Después le damos esta forma. Abrimos de esta manera. Ponemos el trozo de pescado. Tercer paso le ponemos el refrito. Como usted ve que no nos va a cerrar muy bien, le ponemos más masa. Y lo juntamos de esta manera. Tenemos que cubrirlo todo que no se nos salga el refrito, ¿verdad? Que en el momento de refreírlo no se nos vaya a salir. En un sartén, ya precalentado, le vamos a rociar el aceite. Un cuarto de aceite para que se nos cocine bien. El sartén está a temperatura media. Ya está calentando el aceite. Si ve, ya está aquí ya calentado el aceite. Y lo estamos mirando cada cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro lado. La tiene que quedar doradito, doradito y bien cocinado hasta adentro. Y la servimos con una deliciosa salsa de cebolla. Lo juntamos primero de esta manera para después formar los cuadritos. Le de esta punzadita porque hay limones que no tienen mucho jugo, ¿verdad? Entonces lo ayudamos con la puntita del cuchillo o de una cuchara. Vamos a ponerle sal al gusto y curtimos. Le damos el tomate en el colito. Así vamos a revisarlo. Vamos a ayudarlo de esta manera que se nos cocine de lado y lado. De esta manera, apenas aplastamos para que penetre el aceite. Y lo puse de lado también para que se cocine los lados. Y listo. Ahora sí, vamos a probarlo. ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Delicioso! A mí me quedó delicioso, a ustedes también. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Dale like a todos mis videos. Compártelo con todas tus amistades y en todas tus redes sociales. Y también le tengo otra sorpresa. Fantástica. Suscríbase al canal de mi hija, Liz Cuerpo y Alma. Donde ustedes van a probar deliciosas comidas. La hay, donde van a estar hermosos. Los chicos hermosos y las chicas se van a poner hermosis. Así que recuerden, Liz Cuerpo y Alma. Y sobre todo, gano con mucha gana y amor. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Delicioso! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!